Vamos con Java Collections, el tema 3 en la nueva estructuración de temas que tenéis en Anu. Después de todas las bases de Java, son las que hemos visto en los capítulos 1 y 2, toda lo que es la estructura de objetos, de clases, y después todo el tema de la herencia y polimorfismo y los interfaces. Ahora empezamos a una segunda parte de la asignatura en la que vamos a utilizar polimorfismo, interfaces, herencia, en todo lo demás. Como las estructuras de datos son uno de los elementos más importantes para resolver cualquier problema, vamos a hablar de estructuras de datos y de cómo Java nos ofrece un subconjunto de clases para manejar estructuras de datos, lo que se llama Collections. Yo he creado una clase, si queréis seguirme subiendo un poco de código y vamos a hacer código de juguete, y luego, no sé si me da el tiempo ya hoy o si no la semana que viene, ya nos ponemos con un ejemplo concreto, el de registros que vimos hace unos días, y vamos intentando ver cómo aplicar esas estructuras de datos a ese caso concreto. Voy a hacer un ejemplo aprovechando que han sido los Oscars con unas pocas pelis, con strings, ¿vale? Y vamos a utilizar nuestras estructuras de datos con strings. Bien. Entonces, vamos a hablar de JavaCollections. Y si queréis, puede hacer un poco de encaje de qué son las JavaCollections y cómo se presentan en Java. Vamos a hablar de estructuras de datos. Os voy a, como hago algunas otras veces, partir de una clase en blanco y vamos a escribir código simplemente para hacer pruebas, ¿vale? No va a ir a ningún sitio. Definiremos muchas variables que luego no volveremos a reutilizar simplemente para hacer pruebas con código. Vale. La pregunta aquí es, entonces, ¿cómo podemos escribir o cómo podemos utilizar estructuras de datos en Java? ¿Y cómo esas estructuras de datos pueden utilizar si necesitamos datos que no sean homogéneos? Obviamente, las estructuras de datos homogéneas son muy fáciles de entender, son las primeras que vemos. Es decir, si yo quiero una estructura de datos homogénea y homogéneamente entendéis, ¿no? Que todos los datos sean del mismo tipo. Pues no hay mucho que hacer. Una estructura de enteros, pues un array de ints. Java se crea, como sabéis, con el tipo del dato y los corchetes y tenemos, como sabéis con los arrays, la estructura más básica de datos en cualquier lenguaje siempre son los arrays. Que es una estructura lineal indexada, o sea que accedemos por posición, por índice, de sal al 0 a 9, del 0 al n-1 en general y que tiene que definirse su tamaño en tiempo de compilación. Es decir, el tamaño hay que jugársela cuando lo creamos. Luego no podemos crecer, no podemos disminuir. El array siempre va a tener 10 elementos porque lo creamos con 10 elementos. Y además está indexada y es lineal. Lineal quiere decir que se sitúan los elementos como en una dimensión, ¿no? Bueno, la conocemos de sobra. La hemos visto desde nuestros primeros pinitos en programación. Claro, lo interesante viene cuando queremos, bueno, obviamente el array de ints podría ser cualquier otra cosa. Tanto tipos primitivos como tipos objetos. ¿Vale? Podemos crear arrays de primitivos y podemos crear arrays de, yo que sé, point. Java WT, importo la clase y ahí tengo un array de points. Y lo mismo, si queremos crearlo, pues de nuevo me la juego y digo, va, pues quiero 20 puntos como máximo. Pues 20 puntos como máximo. Entonces podemos tener clases array que almacenan información como género. Lo que os digo, lo interesante viene cuando decimos ¿qué pasa si necesitamos información heterogénea? ¿Qué pasa si necesitamos que en la misma estructura de datos guarde cosas diferentes? En principio en Java no se podría hacer esto porque Java es un lenguaje fuertemente tipificado, ¿no? Una de las cosas que nos da mucho agarrar Java. Todas las variables tienen que ser de un tipo y solo pueden ser de ese tipo. Pero como ya hemos visto cuando hemos hablado de herencia y de interfaces, hay polimorfismo. Entonces el polimorfismo nos permite definir estructuras de datos heterogéneas. Y esta es la manera, la primera manera en la que históricamente se permitían hacer estructuras de datos heterogéneas en Java con polimorfismo. Entonces digamos que esta es la manera, uno, de hacer estructuras de datos heterogéneas. Esto está desde la primera versión de Java, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una estructura de datos heterogénea es el array. De nuevo, si lo utilizamos con polimorfismo, ¿cómo sería heterogéneo? Pues voy a ir a la máxima variabilidad del array. Quiero meter datos en cualquier tipo. Object. ¿Qué tengo aquí? Un array de objetos. De nuevo tengo que jugármela. Ahora veremos que con otras estructuras no. Y digo, pues 100. Vale, pues tienes un array de como máximo 100 objetos. ¿Qué diferencia hay entre este array y los que he definido en las dos líneas anteriores? Que como el array es de objetos, al respetar la característica de los lenguajes orientados a objetos, que con herencia toda clase que hereda de una clase padre es un clase padre, cualquier clase de Java hereda de object, luego cualquier clase de Java es un nobile. Luego, y esto es polimorfismo de datos, voy a poder meter cualquier objeto en esa array. O sea, así como en el array de enteros de arriba solo podía meter enteros, si yo voy aquí array ints, y le digo array ints de 0 igual a 7, puedo meter un 7, pero no podría meter yo que sea un string, el string 7. Esto me da error de compilación. ¿Sí? O sea, solo puedo meter enteros en un array de enteros, solo puedo meter puntos en un array de puntos, solo puedo meter strings en un array de strings. Sin embargo, en un array de objetos, al ser polimórfico puedo meter cualquier cosa, porque cualquier cosa es un objeto. Entonces vamos a confirmarlo, confirmar estas sospechas. ¿Puedo meter un string? Sí, porque un string es un object. ¿Vale? Todas las clases de Java heredan directa o indirectamente de object, como comentamos, como hemos comentado hace unas semanas. ¿Puedo meter un point? Array objetos, en la posición 1, por ejemplo, new point 2,3, el que se os ocurre. Puedo meter un point, porque point es una clase que hereda de object directa o indirectamente. Creas tú una clase nueva. Voy a hacer como mis clases de juguete, voy a hacer por aquí un class, mi clase. La que sea, ¿eh? Voy a hacerla en vacía, pero vamos, imaginaos que ahí tenemos atributos, métodos y todo lo demás. Pues puedo hacer array objetos, en la posición 2, new mi clase. O sea, cualquier clase de Java es válida para almacenar en un array de objetos, con lo cual tenemos una estructura heterogénea. Entonces, la primera orientación de Java, la primera manera de solucionar esta necesidad que a veces tenemos en promoción, de utilizar estructuras de datos que guarden varias cosas diferentes, viene de la mano del polimorfismo, de la herencia. ¿Vale? Puede hacer un almacén heterogéneo si utilizo polimorfismo. ¿Vale? Puedo meter un int, en un array de objetos. Un int es un objeto. Fijaos lo que me deja hacer Java. Vamos a probar, ¿no? Siempre que tengáis una duda, la mejor manera de solucionarlas es probar. Java me deja. Pero, ojo, un int no es un object. Ni un double es un object. Ni un char es un object. Los ocho tipos primitivos, bytes, or, todos estos, no son objetos. Son la única cosa en Java, los únicos datos en Java que no son objects. ¿Vale? Entonces, en principio, no podríamos, con el polimorfismo, tener estructuras de datos heterogéneas. Porque no puedo mezclar un object con un no object. Como esto es tan conveniente, porque dices, ostras, tengo una estructura de datos que puedo meter de todo, pero no voy a meter enteros, ni doubles, ni chars. Claro, como esto es tan conveniente, Java se inventó una cosa. Que es lo que está pasando aquí. Esto es un invento. ¿Vale? Lo que está pasando aquí es que se está utilizando un wrapper. que es integer. ¿Qué está haciendo de verdad Java aquí? Aunque no lo parezca. Java es lo que de verdad está haciendo aquí, y lo voy a hacer abajo. Está con la misma sentencia para entender lo que está pasando. Está haciendo esto. Esto se llama autoboxing. ¿Vale? Boxing quiere decir que mete dentro de una caja Java el tipo primitivo y además lo hace automáticamente. Esto no pasaba en las primeras versiones de Java. Esto fue evolucionando. En las primeras versiones de Java no podías hacer esto, tenías que hacer el min integer, luego ya lo hace automáticamente, y está bien que lo hace automáticamente, pero es importante saberlo como programadores, porque si no, a veces podemos no entender lo que está pasando. Porque claro, tú haces esto y dices, bueno, pues se pueden meter enteros en un array de objetos. No, un entero es un objeto. No, un int no es un objeto. Un integer sí. ¿Qué es un integer? Es lo que os digo, un wrapper, una clase envoltorio. La clase envoltorio, os lo enseño con un gráfico rápido. Ahí tenemos este ejemplito, ¿no? La clase envoltorio es una, por eso se llama así, un wrapper, un envoltorio, una manera de envolver a un tipo primitivo. Esto es un int. Esto es un int. ¿Qué es un objeto? Con referencia, como todo objeto, pues vamos, entonces está aquí fundamental entre los objetos y los no objetos. Vale, pues es una referencia a un espacio de memoria en el cual guardo un objeto con sus atributos. ¿Qué atributo va a tener? Solo uno y de tipo int. O sea, estoy guardando un int, envolviendo un int dentro de un objeto. Y esto sí se puede utilizar en una estructura heterogénea. Como esto es tan típico, Java además facilita que este trasvase entre el int y el int sea automático. De manera que cuando tú necesitas un int y pones un int, Java automáticamente te lo envuelve en un int. Y al revés, cuando este int lo sacas y lo necesitas como un int, si por ejemplo lo quieres en una operación, Java automáticamente te lo desenvuelve. O sea, si yo tengo aquí un int i, bueno, voy a poner int i, objeto int, igual a new int 7. Y ahora quiero hacer una operación de sumar el 7 con 3, yo que sé, el valor que sea, ¿vale? Suma, igual a 3, más 7. Claro, aquí fijaos que lo que pasa, que es que tendrías que convertir este objeto en un int para poder sumar ints. Bueno, pues esto también lo hace Java automáticamente. Esto se llama auto unboxing. Y esto que ha pasado arriba se llama autoboxing. O sea, Java envuelve y desenvuelve automáticamente sin que nosotros tengamos que hacerlo. No lo podemos hacer, ¿eh? Porque realmente aquí lo que está ocurriendo es que Java está llamando a un método del objeto integer que es inValue. InValue devuelve el valor entero contenido dentro del envueltorio. Y, perdón, no estoy... Sí, sí, estoy viendo, ¿no? Java devuelve el valor entero contenido dentro del envueltorio. Si puedo meter un entero en un envueltorio creando un new integer, puedo sacar el entero dentro del envueltorio haciendo un inValue. Bueno, pues en vez de hacerlo explícitamente Java todo esto lo hace automático con lo cual, digamos que como programadores podemos quedarnos con la idea, con la imaginación o con la fantasía de que podemos meter los tipos primitivos dentro de estructuras que necesitan objetos. Pero en realidad lo que estamos siempre haciendo, lo que Java siempre está haciendo es haciendo automáticamente este meterlo dentro de un envueltorio y sacarlo del envueltorio si necesitas un int te lo sacas, si necesitas un int te lo metes. Y lo mismo pasa con doubles, con floats, con charts, etc. O sea, hay una clase envueltorio para cada uno de los tipos primitivos. Todos los tipos primitivos tienen su clase correspondiente. Aquí también estas manías que tiene Java de algunas cosas que no sean regulares pues es así y en lugar de int con mayúscula pues se llama integer. O sea, hay una diferencia entre el nombre de la clase y el nombre del primitivo. Sin embargo, float es igual pero con mayúscula. Double es igual pero con mayúscula. Chart también es distinto. Character en lugar de chart. Bueno, pues hay ocho nombres. Creo que los dos únicos diferentes son Character y integer y el resto son el mismo nombre que tienen. Boolean, con mayúscula, sort con mayúscula, byte con mayúscula, ¿vale? Son los nombres equivalentes a los ocho tipos primitivos. Como os digo, muchas veces te puedes olvidar porque como Java automáticamente hace esta conversión entre enteros primitivos y enteros objetos, pues claro, te estás haciendo esto aquí y dices, vale, pues puedo meter un int en un array. Bueno, te puedes olvidar pero lo importante es saber que lo que estamos metiendo realmente es un objeto que envuelve a un tipo primitivo porque no se pueden mezclar tipos primitivos con objetos. Si estoy gestionando objetos, estoy gestionando objetos. ¿Vale? Entonces este array de objetos sería siempre un array de objetos aunque parezca que estamos metiendo tipos primitivos. ¿Alguna duda sobre esto? Ya os digo que no es fundamental porque parece que lo puedes hacer, pero es importante saber que lo que estamos haciendo realmente es crear un objeto cada vez. Por cierto, en algunas versiones hasta la ocho o hasta la nueve, creo, esto podíamos hacerlo y no te pasaba nada. No sé si alguno se está pasando que se está poniendo tachado este new integer. ¿Alguno se está poniendo tachado? Si compilas con versiones posteriores a Java 8, creo que es a partir de la nueve, en lugar de poner el new integer, Java te recomienda hacer esta otra cosa que es integer value of 5. Es lo mismo, ¿eh? Quizás es más claro el new integer, ¿no? Lo que pasa es que esto es por eficiencia de memoria, ¿vale? Es como, ojo, si me estás veniendo a crear objetos de tipo integer, porque además te lo hago automáticamente y estás veniendo a crearme uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, voy a crear un montón de objetos, uno, que son todos con el mismo valor, pero que son objetos diferentes y me están llenando la memoria de objetos uno. Entonces, el itcValueOf es como un constructor, pero es un constructor indirecto. si he creado ya un objeto con valor 5, te devuelvo esa misma referencia y no la vuelvo a crear, y si no he creado ninguno, te crea un objeto con valor 5 y te lo devuelvo. O sea, te devuelvo en cualquier caso la referencia de un objeto, pero no repite valores. Con lo cual, bueno, se está ahorrando memoria y esa es la diferencia con volernia. cuando os pase de que hago slow touch e eclipse, significa que Java en alguna versión ha decidido que esa estructura de lenguaje es menos recomendable que otras diferentes que incorpore. Normalmente lo que hace es incorporar una versión nueva o una función nueva y deja de recomendar, esto se llama deprecated, deja de recomendar, la palabra inglesa es un poco difícil de traducir al castellano, está desrecomendado, ¿vale? de prepated, es como recortado, deprecated, te lo pone en la documentación, te lo pone eclipse con un tachón, no significa que no se pueda utilizar, significa que no se recomienda utilizarlo, ¿por qué? porque puede ser que en alguna versión futura de Java deje de funcionar incluso y siempre que hay un deprecated hay una recomendación, o sea, si te dicen, esto está deprecated, te dicen en su lugar utiliza esto, no pasa nada, ¿vale? las dos cosas se pueden utilizar, siempre, si os pasa alguna vez, intentad usar la recomendación mejor porque para eso Java ha cambiado el lenguaje, Java ha cambiado el lenguaje mejorando el lenguaje en cada versión, ¿vale? pues cuando te dicen que utilices esto en vez de esto es porque esto es más óptimo, utiliza menos memoria, es más eficiente o la razón que sea en cada caso, en este caso, como os digo, es para no andar repitiendo objetos con el mismo valor continuamente, hay casos como los wrappers en los que se utiliza muchas veces hasta de forma automática y está continuamente Java metiéndote y saca los objetos de ahí. Bueno, todo esto, algunas cosas a lo mejor ya las teníais claras, es para introducir cómo Java empezó a hacer estructuras de datos polimógenas, estructuras de datos heterogéneas, entonces igual que hay un array, aparte del array necesitábamos estructuras que no tuvieran las limitaciones del array, ¿no? es decir, estructuras que fueran lineales, que fueran indexadas, pero ¿cuál es la limitación del array? ¿cuáles son las dos limitaciones clave del array? tamaño, ¿no? tamaño es fijo y que no se puede insertar ni borrar, porque en un array, en este mismo que tengo aquí arriba, que tiene en la ola, en el 0, en el point, en el 1, en mi clase, en el 2, en el 5, en el 3, si yo quiero borrar el elemento 2, puedo poner un null, pero no puedo quitarlo y el 3 pasa a ser el 2, y el 4 pasa a ser el 3, y el 5 pasa a ser el 4, para esa cosa que es tan natural en una lista de elementos, yo tengo una serie de cartas, quito una carta, pues digamos que la serie queda sin esa carta, sin embargo en un array eso no lo puedes hacer, y insertar lo mismo, insertar de hecho es hasta más problemático, porque claro, ¿dónde meto el hueco? si quiero meter un elemento entre ola y el punto, tienes que desplazar explícitamente todos los elementos en una posición hacia la derecha, hacer hueco digamos, y luego meter el elemento en el hueco, ¿no? si hicisteis la práctica 2, os peleasteis con eso, el ejercicio 2 que entrega al vez unos días, pues esas son las limitaciones del array, entonces Java desde la primera versión, incorpora una estructura que se llama vector, que es una lista, voy a llamarle lista si queréis, una lista de objetos, y funciona de la misma forma que he comentado, como una estructura heterogénea por polimorfismo, es decir, lo que guarda son objetos, hay que importarla, está en Java útil, new vector, entonces, ¿qué podemos meter en un vector? eh, perdón, quitamos este, lo dejamos así, luego os explico el porqué, pues podemos meter, lo que queramos, como es de object, o sea, esto es un vector de objetos, una lista de objetos, una lista de objects, ¿vale? entonces, igual que arriba, puedo meter un string, puedo añadir un, o sea, esto es como un array de objects, pero, eh, sin que sea de tamaño limitado, o sea, no tienes que arriesgarte, cuando lo creas, a decir, va a ser de tamaño 10, o de tamaño 5, porque puede ir creciendo, según lo necesites, el tamaño es el que necesites, el que te dé la memoria, ¿vale? y además, aquí sí que puedes insertar, o puedes borrar, o sea, aquí sí que tienes operaciones, de hecho, el vector es súper parecido a la array list, hay unas pocas diferencias, que tienen más que ver con, con concurrencia, con hilos, que con ninguna otra cosa, o sea, tú puedes hacer un add, de hecho, en lugar de, al final, que es lo que hace el add por defecto, puedes hacer un add en la posición 1, por ejemplo, y puedes añadir ahí lo que quieras, un mi clase, y eso inserta el elemento en la posición 1, y desplaza hacia la derecha los elementos que hubieran en la posición 1 y posteriores, se hace ese trabajo de insertar, o de borrar, también hay un remove, igual que en el array list, ¿vale? habéis manejado array list un montón de veces, el vector funciona igual que un array list, puedes borrar un elemento, y todos los elementos que estuvieran a su derecha, pasan a una posición hacia el izquierdo, ¿sí? Bueno, ¿tenéis hasta aquí? No mucho nuevo, ¿no? O sea, la herencia nos permite hacer estructuras polimórficas, estructuras heterogéneas, entonces tenemos el array, lo podemos utilizar, sugerencia aquí, o comentario, o recomendación, el array se utiliza muy poco en la vida real, ¿por qué? Porque muy pocas veces sabemos a priori cuántos elementos vamos a tener en la secuencia de elementos, si lo sabes a priori y es fijo, entonces puedes utilizar un array, ¿vale? Los días de la semana, pues un array. Tengo un parchís, cuatro colores, pues un array de colores, ¿vale? Porque sabes que el parchís nunca va a tener cinco colores, o sea, cuando sabes estrictamente el número y lo sabes a priori y nunca va a crecer, puedes utilizar un array. Tengo un tablero de ajedrez, quiero implementar un juego de ajedrez, pues sabes que va a ser 8 por 8, por eso, no va a cambiar el tablero, ni va a asumir de filas ni de columnas, ¿vale? Entonces en ese sentido, esas pocas veces podemos utilizar arrays, pero el resto de veces en el momento utilizaremos array lists, o vectores, que son estructuras que se adaptan, la longitud se adapta al número de elementos que queramos poner. ¿Vale? Bueno, pues esto ahora sí está en Java 5. O sea, está en Java, la versión 5 de Java, ya sabéis que estamos en la 17 o así, o sea, hace unos cuantos añitos, erais niños todavía, bueno, Java de hecho ahora está cambiando versión súper rápido, cada 6 meses prácticamente hay una nueva versión, hasta hace 3 años o así, 2 o 3 años, iba bastante más lento, ¿vale? Pero ahora se ha puesto a toda velocidad de Oracle a sacar versiones, bueno, pero va a estar, algún tema es que Java va la versión abierta por un lado y la versión de Oracle por otro, la versión oficial digamos de Oracle, pero bueno, no os preocupéis, hay una versión, y me acuerdo en que año es, la versión 5, en la que se definió una cosa nueva, que es importante, que se llama generics, que es, eh, esto está bien, pero tiene algunos problemas, un problema de los más claros es el siguiente, si yo defino una estructura, eh, genérica, heterogénea, por polimorfismo, y sé lo que tiene, y lo que tiene no es polimórfico, sin embargo lo tengo que tratar como polimórfico, me explico, si yo tengo un vector de objetos, que solo tiene, strings, voy a poner este mismo vector, lista de strings, como es polimórfico, puedo meter cualquier cosa, luego obviamente puedo meter strings, entonces puedo añadir los strings que quiera, voy a empezar ya a jugar con películas, vale, sé que tengo strings, luego quiero sacar el primero y hacer algo con él, pues hago string, primero, igual a lista strings, punto get, cero, y que me pasa? Java no está viendo que en esa estructura tengo solo strings, objetos, porque es un vector, y el vector guarda objects, vale, entonces no puedo arriesgar, o sea Java, el compilador de Java no se puede arriesgar, no se quiere arriesgar, a que esto solo puede ser un string, esto es cualquier object, y así como cualquier string es un object, vale, la relación de herencia siempre me hace que una clase hija pueda responder al comportamiento de una clase padre, al revés no, cualquier object no es un string, entonces Java que está viendo aquí, que cuando haces un get de la lista de strings, lo que devuelves es un object, y no siempre un object es un string, luego no puedes meter eso en una variable de tipo string, os acordáis esto de la cajita que hemos comentado varias veces, estoy intentando sacar un objeto de una caja de objetos, y lo estoy intentando meter su referencia en una caja de string, y Java aquí me dice, no, no, esto no es un string, no te lo dejo, sabéis que esto se puede solucionar, con cast, pero estamos obligados a andar haciendo siempre cast para arriba y para abajo, y arriesgarnos a que nos dé la excepción de error, de que el cast no se puede hacer, etc. Entonces, esto es básicamente el problema que tenemos cuando manejamos estructuras heterogéneas basadas en polimorfismo, basadas en herencia, que a veces nos interesa que la estructura tenga solo una cosa, pero el polimorfismo es como a lo bestia, o sea, tienes todo o tienes solo una cosa, luego en este caso, te voy a estar tanto al rato cambiando, convirtiendo para aquí y para allá. Vale, por esto, por otros motivos, es como que hay muchos errores que en compilación aquí no se detectan bien, o que nos arriesgamos a que se conviertan en errores de ejecución, y muchos lenguajes, no solo Java, vale, Java no ha inventado casi nada, Java ha ido incorporando cosas que están en otros lenguajes de programación, suministran otra herramienta para hacer esto de las estructuras heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de la versión 1.5? O sea, por estos problemas y por otros, se incorpora generics. ¿Y qué es generics? Lo conocéis porque lo hemos ido utilizando ya, Porque es tan necesario que lo hemos utilizado aunque todavía no hemos contado muy bien lo que es. Generics es una variante de la sintaxis de Java, que me permite hacer gestión de estructuras de datos heterogéneas en compilación. Pues así como esto del object es bueno, yo meto un objeto y luego tú verás en ejecución lo que haces con este array, generics te lo deja hacer en compilación. Te deja decir, voy a utilizar el mismo vector, para que veáis que se puede utilizar porque se cambió en la versión 1.5. Te deja decir, tengo un vector de objects, y aquí solo puedo meter objects. Pero tengo un vector de strings, y aquí solo puedo meter strings. Y esto es este famoso menor, tipo mayor, que hemos visto con el arraylis un montón de veces. El arraylis es una estructura generics, es una estructura que soporta genericidad, que es un poco la manera de traducir generics a castellano. Genericidad no es una palabra muy habitual en nuestro léxico común. Son estructuras genéricas, estructuras de datos que permiten gestionar elementos heterogéneos u homogéneos dependiendo del caso. ¿Por qué digo dependiendo del caso? Porque se junta la genericidad con el polimorfismo. No es que quitemos el polimorfismo. Esta estructura va a tener solo strings. ¿Por qué? Porque la clase string no tiene clases hijas. Sin embargo, la estructura de arriba, el vector O va a tener objects. Solo objects. Entre comillas el solo, ¿no? Pero no se quita el polimorfismo, ¿vale? Cuando se incorpora generics no es que dejes de hacer polimorfismo. Esto digamos que es genericidad más polimorfismo. O sea, cualquier cosa. O sea, entonces podemos hacer las dos cosas. Podemos seguir utilizando estructuras polimórficas genéricas por polimorfismo. O sea, podemos seguir haciendo ArrayLiseObjects si lo necesitamos. O podemos bajar en la jerarquía de clases y hacer ArrayLise cualquier cosa. Cuando hacemos una bajada en la jerarquía de clases, aquí nos protege en compilación. O sea, si queremos hacer aquí el añadido de una cosa que no sea un string en compilación, Java no nos va a dejar hacerlo. O sea, si yo intento añadir una cosa que no sea un string al vector de objetos, obviamente Java me va a dejar porque está bien, porque es un vector de objetos. El entero de antes, ¿vale? El integer este. ¿Qué he hecho mal? Ah, vale, es que no he creado el... Lo he definido solo, no lo he creado. Vamos a crearlo en esos casos, ¿vale? Si quiero añadir al vector el integer, lo puedo hacer. Si quiero añadir al vector de strings un integer, en compilación Java me va a decir, no, no puedes añadir un integer a un vector de strings. O sea, me está protegiendo de estos errores en compilación. Con lo cual, como programador yo puedo decidir, ¿necesito una estructura especializada solo de estas cosas? La defino solo de estas cosas. ¿Necesito una estructura genérica que sea cualquier hombre? Defino una estructura genérica. ¿Y defino estructuras intermedias? También puedo. Que es lo que no podías hacer tampoco con genericidad de polimorfismo. Bueno, sí lo podías hacer, parcialmente, ¿vale? O sea, es como si se mezclan las dos cosas. Quiero decir, tienes un videojuego en el que estás haciendo objetos móviles, como hicimos hace unos días en el tema del Riffreaker, ¿no? Y quiero hacer una estructura, un vector en el que solo guardo objetos móviles, pero eso es una clase abstracta de la cual heredan otras clases que pueden ser bolas, que pueden ser bloques y que pueden ser cualquier otra cosa. Pues defino esta estructura genérica sobre esa clase padre. O sea, aquí puedes definir cualquier clase de tu sistema y lo que guardas siempre va a ser polimorfismo. Dependiendo de la clase que definas, cualquier clase hija, esta clase o cualquier clase hija de esa clase. Hija o descendiente, ¿vale? Objet sería la estructura super polimórfica. String o cualquiera de estas sería una estructura no polimórfica, porque no tienen clases hijas. Y si buscamos cualquier clase intermedia que esté en las jerarquías que vayamos definiendo o que tenga ya Java, pues entonces cualquier clase de esa, cualquier objeto de esa clase o de cualquiera de sus clases hijas. Si obviamente añadimos un String sí que me va a funcionar, ¿no? O sea, Java me va a comprobar en compilación que lo que saco o lo que meto, y de la misma forma que antes si sacaba algo tenía un problema, ahora si lo saco no voy a tener ningún problema. Epa. Bueno, primero es una variable que ya he definido. Como os decía, estamos haciendo código para probar, entonces voy a definir un montón de variables por ahí que no voy a volver a utilizar, ¿vale? Entonces veis que aquí, si lo que saco siempre es un String porque está definido como un vector de String, lo que meto siempre tiene que ser String porque está definido como un vector de String. Entonces a partir de Java 5 hay algunas estructuras que ya vienen dadas en el propio lenguaje y además puedes crear tus propias clases de forma generics. ¿Quieres crear tus clases de forma generics? Crearlas con este paréntesis angular, con este mayor menor. Que va a querer decir que los datos de base para esas clases, que normalmente van a ser clases contenedoras, o sea, normalmente lo que vamos a utilizar en las genericidades para clases que contengan objetos, ¿vale? Va a depender en compilación lo que definas para esa configuración. Es decir, puedes configurar tu clase contenedora para que guarde elementos de un tipo o elementos de otro. Y eso va a respetarse después en la ejecución. Es decir, solo vas a poder meter String en una clase String, solo vas a poder meter objects, o sea, todo, en una clase contenedora objects y vas a poder meter, pues, algunas clases y metes una clase padre intermedia como el, como yo qué sé, como el elemento de Wordle que hacíamos el otro día, ¿no? Puedes meter los mismos colores que números que letras. Bueno, pues cualquier clase intermedia que sea padre de una jerarquía también la podemos utilizar en una estructura de datos. ¿Sí? Digamos que con esto hemos estado ya trabajando, pero no habíamos todavía explicado muy bien de qué iba el rollo. Entonces, estoy, digamos, resolviendo algunas, algunas dudas que hasta ahora podíamos arrastrar, porque todo lo que hemos hecho cuando hemos puesto ArrayLists era esto, ¿vale? Cuando hemos hecho un ArrayList, hemos hecho un ArrayList de integers, es un ArrayList genérico. O sea, ArrayList, de hecho, es una clase que se utiliza sobre todo desde Java 5. También está en Java útil. Lista de enteros. Nuevo ArrayList. Y es parecido al vector. De hecho, como os decía, hay diferencias muy sutiles. Podéis utilizarlas casi indistintamente, que tienen que ver las diferencias con los hilos. Cuando veamos hilos os recordaré y os comentaré un poco las diferencias entre el ArrayList. Pero internamente son las mismas. Son listas de elementos lineales, accesibles por índice, que se pueden crecer o decrecer a lo que necesites. O sea, el tamaño no es fijo. Y en las que se pueden insertar y borrar. ¿Dudas hasta aquí? Esto más o menos era conocido, ¿no? Pero ahora vamos a entenderlo del todo. Eh... Ok. Bueno, pues entonces llegamos a partir de Java 5. La versión 8, la que trabajamos de forma estándar y todas las posteriores. Podemos trabajar con estructuras genéricas con este formato. La sintaxis siempre va a ser esta. Cuando se cree, ya lo sabemos, se puede usar esta sintaxis. Esto tampoco es ser la primera. Creo que es en la 7 en la que se incorpora esta notación. Diamond. Diamond un poco por la forma que tienen los menor y menor cuando se ponen juntos. Es que si en la misma sentencia Java puede inferir que como has definido la variable de un tipo, el tipo generics ya está claro, está explícito, ¿no? Porque en la declaración era de enteros. Luego este ArrayList no puede ser de strings. De hecho, si lo intentaras, sí que te daría un error de compilación, ¿no? Entonces, así como Java en muchos otros sitios no hace inferencia, o sea, te obliga a que pongas tú exactamente lo que necesitas, en este caso sí que hay inferencia. Si es cualquier otra cosa, no te deja hacer. Si es la misma, sí te lo deja poner. Porque obviamente si puedo crear un ArrayList de enteros para meterlo en una variable, que es un ArrayList de enteros. O sea, tiene que haber coherencia de tipos entre la variable y el objeto que creo. Y si no lo pones, Java te está creando un ArrayList de enteros. O sea, cuando no pones el... Pero esto solo lo puedes hacer cuando ya tienes una declaración, claro. Aquí no podrías hacerlo, ¿no? Porque aquí como sabe Java de qué quieres hacer en la ArrayList. ¿Sí? O sea, primero tienes que declarar la variable y una vez que has declarado la variable sí que puedes hacer que la creación del constructor de ese objeto no tenga explícitamente el tipo. Si os liáis con esto o os parece raro, pues siempre lo podéis poner, ¿eh? Esto es opcional. Java lo infiere si tú no lo pones y Java pues te cree si tú lo pones. Pues obviamente tiene que ser el mismo tipo, tiene que ser compatible con la variable en la cual quieres dejar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué se puede hacer con un ArrayList? Hemos visto la mayor parte de las operaciones interesantes, ¿no? Una ArrayList es una estructura de tipo CRUD. Sonará a los que hayáis visto ya bases de datos en segundo. Una estructura de tipo CRUD puede crear, leer. La R también se interpreta como buscar, o sea leer o buscar, modificar y borrar. No hace falta que ponga código, ¿no? Pero dentro de la ArrayList tenemos operaciones para todas estas, ¿no? ¿Cómo podemos crear? Podemos crear construyendo y podemos crear añadiendo. Bueno. Voy a poner un par de ejemplos. En la lista de enteros esta que tengo aquí. ¿Cómo puedo añadir? Pues con Add directamente. Añado un entero al final. Y como veíamos en el vector, ya os decía que se comporta igual. También puedo añadir... Claro, aquí cuando pones una lista de enteros hay ciertas... Un poco cortocircuitos, ¿no? O confusiones posibles. Porque una cosa son los enteros que metes en la lista y otra cosa son los enteros que accedes o utilizas como índices. ¿No? Entonces, yo aquí sí le puedo decir, hay otra sobrecarga de Add, que es el índice y el entero que quieres meter. En este caso, a ser un íntegar. Entonces, aquí le puedo decir, en la posición 0, mete el 4. ¿Sí? O sea, puedo crear elementos dentro de la lista. Puedo buscar elementos o leer elementos, ¿no? Obviamente puedo cogerlos con el get. int i3 igual a l enteros punto get 0. ¿Quién me hace esto? Coge el elemento ceroésimo, ¿no? El de índice 0. Me lo devuelve, ¿no? Me lo lee. Se dice también que las listas y los vectores son estructuras, igual que los arrays, de acceso directo. ¿Por qué acceso directo? Porque para coger cualquier elemento, puedes ir directamente al elemento que quieres coger y no tienes que pasar por los anteriores, ¿no? Un array, por eso es una estructura súper utilizada en las informáticas desde los inicios, porque te permite muy eficientemente coger elementos sin necesidad de repasarte los millones de elementos que puedes tener en una estructura, ¿no? Directamente vas al que quieras. Por cierto, ¿qué rango de índices puedo poner cuando hago un get? O sea, sabéis que cualquier índice no es válido, ¿no? Si yo hago aquí un 4 y ejecuto esto, me va a dar un error de index out of bounds en esta línea. O sea, los índices válidos aquí, ¿cuáles son? De 0, que sería el primero, a, si tenemos n elementos, n-1, ¿no? O sea, si c-1, eso es. ¿Sí? Sin embargo, fijamos que para el add, los índices válidos, ¿cuáles son? ¿En qué posiciones puede añadir un elemento de una lista de n elementos? De 0 hasta n. De 0 hasta n. ¿Sí, no? O sea, los índices válidos son siempre de 0 a n-1, salvo que tenga que insertar, ¿por qué? No sé si os habéis planteado alguna vez. Es súper visual, ¿no? Yo tengo una lista con 5 elementos, del 0 al 4. Puedo coger elementos del 0 al 4. ¿Vale? Puedo borrar elementos del 0 al 4. Pero puedo insertar elementos del 0 al 5. ¿Por qué? Porque insertar es buscar los huecos, ¿no? ¿Cuántos huecos tengo una lista de n elementos? N más 1 huecos. Antes del primero, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, o después del último. Siempre tengo un hueco más que elementos, ¿no? O sea, si entiendo como huecos los puntos en los que puedo insertar, por eso puedo leer solo en n posiciones, borrar en n posiciones, pero puedo insertar en n más 1 posiciones válidas. Porque tengo un hueco más que elementos, ¿no? Si cuentas huecos en una serie de elementos, tienes siempre un hueco más que los elementos que tienes. Entonces, podemos creer, podemos leer, o sea, añadir, podemos leer. Al leer también se entiende, como os decía, como buscar. ¿Cómo se busca en un ArrayList? Por ejemplo, ¿cómo busco si el elemento 4 está en este ArrayList? Hay dos maneras de hacerlo. ¿Qué sabéis? Vale, con un for podríamos. ¿Tiene en la lista alguna función ya definida que me permita buscar sin necesidad de hacer un for? Podríamos hacer un for, ¿eh? De hecho, internamente es lo que va a hacer. Ahora lo comentamos. Voy a ver si os suena alguna. Abrir el punto. Conténs a que os suena. Contiene, ¿sí? Es importante, es verdad que no hay que, siempre lo digo, no hay que memorizarse toda la funcionalidad que tienen las clases, porque cada clase tiene unas cuantas decenas de métodos muchas veces, pero sí es importante en las clases que más usamos que tengamos presente los métodos más esenciales, ¿vale? Sí que ahí sí que os pido un ejercicio, no de memorización, pero sí como de repaso, cada vez que empecéis con una clase, que reviséis los métodos y os quedéis un poco con la copla de cuáles son los métodos más habituales que vamos a utilizar. Entonces, el contains es uno que utilizaremos habitualmente. ¿Qué pasa si le digo una lista de enteros que contienen 4? Pues me voy a devolver, voy a hacer un siso, un valor booleano. Ojo que aquí con los enteros es fácil confundirse. No estoy diciendo que me busque el índice 4, ¿eh? Estoy diciendo que me busque el elemento 4. Bueno, esto me sigue dando el error, voy a ponerle aquí un get1, por ejemplo, para que no me dé ningún error en la línea anterior. Si está el elemento 4 en la lista, devuelve tú. Si no está el elemento 4 en la lista, devuelve. Pues, ¿qué está haciendo? Está haciendo un for. Me decíais, ¿podrías buscar en la lista con un for? Sí, ¿es correcto? Sí. Siempre que recomendación, hombre, pues si ya la estructura que la estás utilizando tiene una función que lo hace, mejor utiliza la función que lo hace a programarlo tú. Pero bueno, si no la conoces, pues lo programas. O sea, no es que sea un pecado, programar un for. Simplemente si lo tiene, normalmente ese método estará optimizado para hacerlo lo mejor posible. Pero, ¿cómo lo hace? Pues lo hace como lo haríamos con un for. ¿Vale? Empieza por la izquierda y empieza a comparar cada elemento con el elemento que tú le pones Y si es igual, algún elemento te devuelve true. Y si todos son diferentes, te devuelve false. De hecho, ¿cómo queréis que hace esa comparación? El contains. ¿Cómo compara cada elemento con el elemento que buscas con el elemento que corresponde dentro de la lista? Son todos objetos, ¿no? Luego la comparación la hace. ¿Con qué método? ¿Con qué método se compara un objeto con otro objeto? A. No. Casi. Equals. ¿Sí? O sea, en general esto funciona y ya está. Pero claro, si hacéis una clase vuestra. O sea, si por ejemplo quiero hacer un ArrayList de mi clases. Ojo, porque el contains solo va a funcionar bien si tienes equals. O si lo tienes bien programado. Si lo tienes mal programado no va a funcionar. ¿Vale? De hecho, si queréis. Para que quede claro. Voy a meter strings aquí, ¿vale? En mi clase. Me meto un atributo sencillito. Private. Dato. Perdón. String. Dato. O sea, vamos a hacer un wrapper de un string. Una tontería, porque no necesitamos hacer un envueltorio de un string. Imaginaos que aquí tenemos más cosas, ¿vale? Tenemos un montón de datos más, pero tenemos un dato principal. Si yo hago un ArrayList en mi clases y no hago más que esto. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Qué es ese ArrayList? Va a permitir guardar, tengo que dar el nombre, lista de mi clases. LMC. Va a permitir guardar objetos de tipo mi clase. O de cualquiera de sus clases hijas, ¿vale? Como no hemos hecho ninguna clase hija, pues solo de esta clase. Pero si tuviera clases hijas, de cualquiera de sus clases hijas. Como hemos dicho, esta estructura es genérica y polimórfica. Si lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, puedo añadir. Y aquí voy a seguir añadiendo películas. Coda. Voy a añadir. Dune. Las nominadas a los Oscars. Obviamente, si añado un string no me va a dejar. Voy a llamar, pero sí que puedo añadir un objeto de tipo mi clase. Imaginaos, en vez de mi clase la puedo llamar peli a esa clase. De hecho, ya que me pongo lo voy a hacer. Voy a llamarle peli. Como os digo, estamos jugando con el código, pero vamos a ir. Haciendo cosas que puedan tener un poco de sentido, ¿vale? ¿Os acordáis como se renombra un nombre en Eclipse? Si vais directamente y lo renombráis, pues entonces tenéis que cambiarlo en todos los sitios, ¿no? Tengo que poner aquí peli y tendría que ir arriba y poner peli aquí, peli aquí. En lugar de hacer ese renombrado a mano, os ponéis en el identificador. Me da igual cualquiera de los cuatro que yo tengo ahora puestos, por ejemplo, por aquí. Me pongo cualquiera y le digo refactor, rename. Esta es una combinación de teclas de las que os recomiendo que os aprendáis porque es una cosa que se hace bastante. Entonces, en lugar de mi clase, fijaos que ahora me pone este rectangulito. Digamos que está en un modo temporal en el que puedo cambiar el nombre. Si lo sustituyo por cualquier otro nombre, fijaos como a la vez me está cambiando en todos los sitios en los que está ese nombre. Esto es muy conveniente porque cuando lo haces así, Eclipse te lo cambia no solo en esta clase, sino en todas las clases que utilicen a esta, ¿vale? Si tú tienes todo un proyecto y hay un montón de clases que utilizan esta y estas cambiando el nombre, te lo cambian todas. Entonces, siempre que hagáis renaming, lo cual es muy deseable porque cuando, como os he dicho, es muy importante tener buenos nombres y a veces te das cuenta que no lo has hecho bien o de que hay nombres mejores para una clase, un atributo, un método o lo que sea que hayas definido, cuando lo estás montando no hay problema. Pero cuando ya lo tienes montado, pues es como que ese nombre dependes en varios sitios de él. Si lo cambias así, esta refactorización, Eclipse te ayuda y te hace el cambio en todos los sitios en los que te haces. Bueno, a lo que iba. Tengo una lista de pelis. Quiero buscar una con Contents. Siso. LMC. Contents. New peli. Joda. ¿Qué me va a decir? False o true. Debería decir true, ¿no? Eh, perdón, que me falta aquí. Ah, vale, que tenía un constructor arriba, ¿se acuerdan que le hemos probado antes? Esta clase, esta mi clase, la hemos probado antes y la he puesto sin parámetros. Como he acabado de poner un constructor con parámetros, ese constructor de arriba me ha adelantado que no estaba bien. Le pones cualquier cosa ahí, porque arriba estábamos haciendo pruebas. A ver si tengo en algún otro sitio, lo tengo también por aquí. Todas las pruebas que tuviéramos antes con mi clase hay que añadirles un string. Bueno, y ahora que hemos solucionado esos problemas de compilación. Fijaos que era de esperar que esta lista contiene la peli que estamos comprobando. Pero, la manera en la que Java hace este contains es, primer elemento, ¿es equals al que buscas? No, sigo. Segundo elemento, ¿es equals al que buscas? No, sigo. Y así hasta el final. Si ninguno es equals, false. ¿Y qué está pasando? Que ninguno es equals a este elemento. Porque equals, que es un método que está en la clase obvia. ¿Qué equals se está ejecutando? Bueno, como no he definido aquí equals, se está ejecutando de la clase obvia. ¿Qué hace el equals de la clase obvia? Dos objetos solo son iguales si son el mismo objeto. ¿Por qué obvia no puede hacer más? ¿Por qué obvia no sabe qué atributos vas a tener en tus clases hijas? ¿Vale? Cada clase hija tiene que hacer su propio equals, porque tiene que definir polimórficamente cómo se compara con otros objetos de esa clase o de cualquier otra. Entonces, como no lo he definido, se está utilizando el equals de obvia. Y este objeto, para la clase obvia, este objeto es distinto a este, porque son dos objetos diferentes. Hemos hecho dos news. ¿Vale? Si tuviéramos esta creación con una variable y hubiéramos utilizado el mismo objeto aquí que aquí, entonces sí, el principal sería aquí. ¿Vale? Pero muchas veces creamos los objetos de forma independiente, aunque tengan los mismos datos. Por eso os he dicho una y otra vez, y veis aquí lo importante que es, que en todas nuestras clases nuevas, en general, hagamos un equals. Porque aunque parezca cuando lo estamos haciendo que no lo vamos a necesitar, y fijaos que aquí, de hecho, explícitamente no estamos utilizando el equals. ¿Veis que está escondido? Está escondido dentro del contains. ¿Sí? De hecho, no solo el contains utiliza equals. Remove. He dicho que es un crude, ¿no? También se puede borrar y actualizar. Ahora, ¿cómo borras un elemento en la lista de enteros arriba? Pues le dices el enteros. Y aquí sí que tenemos un problema. Bueno, me gustaría liaros con esto, pero fijaos que hay un remove de index y un remove de object. Por eso os digo que con una lista de enteros a veces es fácil liarse entre los objetos y los índices, ¿no? Si le dices remove de 5, te va a intentar borrar el objeto que está en la posición 5 de la lista. En cambio, si le dices, y aquí es importante explicitarlo, remove de new integer 5, te va a borrar el valor 5, el integer 5 que tengas en la lista. O sea, te va a buscar el 5 y te lo va a borrar, ¿vale? ¿Qué pasa aquí si buscamos e intentamos borrar? Voy a visualizar la lista. Obviamente tiene koda y dune. ¿Veis que hay dos elementos, koda y dune? No hemos puesto el toString, con lo cual tampoco lo estamos viendo. Luego, si queréis, lo añadimos. ¿Qué pasa si aquí hago un lmc.remove newpeli dune? ¿Me va a borrar el elemento segundo de la lista? Debería, pero no. ¿Por qué? Porque de nuevo, escondido en este remove, hay iguals. ¿Qué hace el remove cuando le pones un objeto que quieres borrar? Compara ese objeto con todos los objetos de la lista, y en el momento en que lo encuentre, lo borra. Si no lo encuentran, no lo borra. ¿Y qué pasa? Que para comparar utilizan iguals. Volvemos entonces a la moraleja. Te borra el primero. O sea, remove te busca de izquierda a derecha y te borra el primero que encuentre, que es igual que el que usa. Pues se pone un remove all. En algunas estructuras de datos se puede hacer un remove all y en otras no. ¿Vale? En Java, o sea, en el ArrayList, tienes un remove all. Lo que pasa es que es un remove all que permite una lista de datos. No es el sentido que dices ahora que es, bórrame todas las veces que aparezca, es bórrame todos los que te voy a pasar. O sea, es como le puedes pasar A, B, C, y te borra A, B y C. Pero no hay un remove all de bórrame todas las ocurrencias de lo que te voy a pasar. Depende de cada estructura, ¿vale? O sea, en ArrayList no se puede. Tienes que hacerlo a tu mano. Es fácil hacerlo aquí sin poder hacer un for. ¿Vale? Mientras exista el elemento A, bórrame el elemento A. Y es como que te va borrando todos hasta que no exista. Entonces el remove te borra solo uno y te borra solo el demás a la izquierda. Bueno, un poco la moraleja de todo esto es, por lo que os digo, ya lo hemos comentado más veces, pero veis lo importante que es que las clases tengan equals. Porque si no has puesto el equals aquí, nada de todo esto está funcionando. Porque a veces el equals parece que no lo usas, pero está escondido, en este caso dentro del contains, está escondido dentro del remove. Entonces, simplemente añadiendo un equals. Y como es el equals siempre nos da un poquito de trabajo. Porque tenemos que ver que ese objeto sea de la clase que queremos comprobar. Porque siempre me viene como un object, porque no puedo redefinir, no puedo cambiar los parámetros que me vienen de mi método padre. Luego tengo que respetarlos. Y como viene un object, tengo que comprobar que ese object sea una instancia o no. InstanceOf de la clase que quiero comparar realmente, que en este caso es peli. O que no lo sea. Si no es de la clase peli, pues obviamente no son iguales. Y si es de la clase peli... Perdón. Turn false. Y si es de la clase peli, pues entonces hago el cost habitual. peli2 igual a peli obj. Y comparo los nombres, los datos, en este caso como lo he llamado el atributo, de las dos películas. ¿Qué devuelve? Pues que dato sea equals. Como dato es un string y por tanto es un objeto, ojo, que también hay que poner equals. Esto metéis mucho la pata. A pesar de todo lo que os lo repito. También los strings hay que compararlos con iguales. ¿Vale? Estoy comparando un string con otro string. Y ahora sí, mi objeto de tipo peli me sabe decir cuando otra peli es igual a una peli particular que tenga. Entonces ahora fijaos que el contains ya va a funcionar. Me ha devuelto true. Y el demove también ha funcionado. Me ha quitado el segundo string. Si quiero que además se visualizan bien, pues igual que he hecho el equals, hago un two string. Y simplemente devuelvo el dato en este caso. Aquí podríamos añadir, de hecho, siguiendo con el ejemplo haremos más cositas con esta clase. Pero de momento simplemente visualizo el nombre de la peli. El dato es el nombre de la peli. Y ya tengo ahí. Veis mi lista. Y me ha borrado Dune. Y me ha encontrado Dune que estaba ahí con el contains. Así que aunque no lo parezca, aunque parezca que no va a ser necesario, yo diría que casi siempre es conveniente, seguro que hay algún ejemplo en el que no merece la pena, pero casi siempre es conveniente hacer un equals en todas nuestras clases, igual que es conveniente hacer un two string en todas nuestras clases. Vale. Bueno, esto nos viene bien para pasar alguna cosa que tenemos que entender, porque cuando os insisto tanto en las cosas, veis por qué no. O sea, el link es fundamental porque hay cosas que dejan de funcionar en cuanto no tiene síntomas. Vale, volvemos a la raíz. Entonces decíamos que se puede añadir, se puede buscar. Por cierto, buscar es contains, pero no me da mucha información. Me dice que está, pero no me dice dónde, ¿no? De hecho, si estuviera varias veces, imaginaos que me tocó dar tres veces en mi lista. Entonces tengo una lista con 0, 1, 2, tres elementos, donde está coda obviamente, es true, pero no sé en qué posición está. Entonces igual que hay un contains, hay otro método ya programado en la clase ArrayList que me permite saber la posición en la que un elemento está, que es indexOf. Y aquí de nuevo busca de izquierda a derecha y me devuelve la primera ocurrencia. Si está varias veces, me devuelve eso de la primera. Igual que hay un indexOf, hay un last indexOf que te busca por el final. Si os copiáis toda esta línea y en vez de indexOf ponéis last indexOf. Pero si quieres buscar ya todos y cada uno, tienes que hacerte de nuevo el for. O sea, tienes que hacerte una iteración, un bucle y buscar tu humano. El indexOf está programado solo para buscar o el primero por la izquierda o el last indexOf, el primero por la derecha. Vale, entonces podemos añadir, podemos recuperar y buscar. Podemos modificar, la modificación seguramente no os suene porque se utiliza menos en ArrayList, pero se puede utilizar la modificación en ArrayList. Vamos a usarla por aquí. ¿Suena el método de modificación? Quiero modificar, yo que sé, la peli, la coda del final la quiero modificar por Belfast. No. Que es lo contrario a coger, GET. Lo hemos utilizado mucho con otro significado, pero GET y SET, ¿no? Bueno, pues hay un SET en el ArrayList que es para modificar un elemento. Fijaos en la sintaxis, index, elemento, vale. Modifica el elemento que está en esta posición. Entonces, por ejemplo, voy a modificar el elemento que está en la posición 2. Y en lugar de coda le voy a poner New Peli Belfast. La que queráis, ¿eh? Estos son ejemplos de juguete, como os digo. Hago un println, que no lo he hecho. Veis que se ha cambiado el coda a Belfast. Entonces puedo insertar, puedo buscar, bien comprobando si está o bien comprobando la posición en la que está. Puedo modificar y puedo borrar. Es una estructura de tipo club. Y todo basado en índice. ¿Vale? Con diferencia a las estructuras más utilizadas de datos que tendremos. Son, por eso desde el principio de la asignatura clase la metimos, aunque todavía no habíamos visto genericidad. Lo que se necesita para muchas cosas. Es muy natural en la vida real, en la vida que queremos simular con cualquier ordenador, cualquier problema que queramos resolver. Que tengamos estructuras secuenciales, accesibles o ordenadas en función de un índice, de una posición de cómo estas estructuras están metidas. O sea, el orden de la vista no viene por el momento en el que has añadido, sino por la posición en la que has añadido. Y por la posición en la que se mantienen las cosas cuando vayas borrando, insertando o lo que sea que quieras. ¿Vale? Tenéis una, en las diapositivas, que me gusta hacer código, pero siempre os digo que también de vez en cuando miréis las diapos un poco también para repasar y para ver que se entiende todo. Tenéis un listado de todos los métodos, no solo los que hemos visto ahora, sino todos los métodos habituales, digamos, del ArrayList. Sobre todo son los que hemos comentado, pero hay algún otro como el Tier, que es para borrar. Y el Empty, que te devuelve tu o Fon, dependiendo que la vista esté vacía o no. Obviamente hay cosas que son evitables. Puedes preguntar por el tamaño igual a cero o puedes preguntar por si es Empty, ¿no? Pero bueno, hay métodos ya definidos que es conveniente a algunos saber que existen. No he comentado, aunque lo sabemos de sobra, que la lista es iterivo. Bueno, lo que sabemos de sobra es que se puede hacer un ForEach, ¿no? O sea, que se puede recorrer un ArrayList con un ForEach, con un For, con dos puntos, la sintaxis de Java. Le puedo cogerme aquí la peli, o sea, la lista de pelis y decir ForPeliP, dos puntos en lmc. El mc se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque lo tenemos en una lista de pelis, por eso os decía lo del refactor. Si queréis probar el refactor con otra cosa, el lmc lo podemos refactorizar. RefactorRename y en vez del lmc podéis poner lpelis. ¿Veis como cambia la vez en todos los sitios en los que lo utilizamos? Entonces, lo que os digo, el tema del naming es muy importante, hace que el código sea mucho más lecible. Así que no tengáis miedo en cambiar los identificadores, los nombres de los métodos, los nombres de las clases, cuando veáis que no son los mejores posibles. Esto es un ForEach. ¿Por qué esto se puede hacer en Java? Bueno, el truco que tiene es el siguiente. Java te deja hacer un ForEach con esta sintaxis de variable, tipo de datos contenido, dos puntos, estructura contenedora, objeto contenedor, siempre que este objeto contenedor implemente el interfaz iterable. Y ahora que ya sabemos lo que es interfaz, pues ya podemos entender qué es eso. ¿Qué es iterable? Es algo que se puede iterar, algo que se puede recorrer. Entonces, un ForEach se puede hacer si la clase que recorres, la contenedora que recorres, el ArrayList en este caso, implementar interfaz iterable. Y bueno, obviamente lo tiene que implementar, porque si no, no estaríamos haciendo ForEach desde el principio. Pero esto, que sepáis que vas a la documentación y que funciona porque es así. O sea, si tú abres la documentación de ArrayList, que debería tener por aquí una ventana de ArrayList, fijaos en todas las cosas que te dice ArrayList. Es genérica. ¿Veis que aquí es la marca que tiene la JavaDoc de que es genérica? Si tú abrís un navegador, JavaDoc, JavaDoc, ArrayList, ¿vale? La versión da un poco igual, desde cualquiera en la que esté la versión de Java. ArrayList es genérica, por eso tiene este paréntesis angular. El nombrecito es el de menos, es simplemente como una manera de indicar, hay un elemento aquí que puede ser de cualquier tipo. En algunas clases os dirán, cuando veis la documentación, os dirán que el E solo puede ser un no sé qué. O sea, a veces puedes hacer genericidad, pero es solo de algún tipo de clases concretas. Cuando no lo dicen es que puedes hacerlo de cualquier clase. O sea, podemos hacer ArrayList de cualquier clase. De hecho, de cualquier interfaz. Te dice la jerarquía de herencia. Que le da de AstraClick, que le da de AstraCollection, que le da de otra. Y te dice todos los interfaces implementados. Y es esto que hemos estado hablando en los días anteriores. Entonces, la ArrayList implementa Serialisable, lo veremos con ficheros en unos días. Implementa Clonable, porque se puede clonar, se puede duplicar. Implementa Intable, porque se puede iterar. Por eso podemos hacer ForEach de una ArrayList. Si queréis hacer vuestra propia clase contenedora y queréis hacer ForEach, lo podéis hacer. Solo tenéis que hacer esa clase contenedora, implementa Intable. Y fijaos, lo estáis viendo aquí, que los interfaces también pueden ser genéricos. O sea, cuando Howe incorporó la genericidad en la versión 5, permitió que tanto las clases como los interfaces sean genéricos. O sea, dependan de una clase base que puedes definir después al utilizar esa clase de interfaz con tus variables. Pues iterable de significa cliteras sobre una clase base, obviamente es la misma. Si tienes un ArrayList de Integer, es iterable sobre Integerals. Si tienes un ArrayList de Strings, es iterable sobre Strings. O sea, es la misma clase base con las cliteras que la que contienes, que la que tienes dentro de la ArrayList. Además, también implementa el Interfaz Collection, el Interfaz List, ahora os hablo de ellos. Y el Interfaz Random Access, que es acceso directo, como hemos comentado antes, que puedes acceder directamente a un elemento sin recorrer los anteriores. A lo que viene esto, chicos, es que Java utiliza mogollón todo lo que hemos comentado hasta ahora. O sea, Java hace herencia por todos los lados, Java hace implementación de interfaces por todos los lados. Entonces, además de utilizarlo en nuestras clases, tenemos que ser conscientes de que las propias clases del API de Java ya están utilizando un mecanismo de herencia, ya están utilizando un mecanismo de implementación de interfaces para hacer todo lo que hace. ¿Por qué se puede hacer un ForEach? Pues que el elemento que recorres se implementa el Interfaz. ¿Quieres hacer que tu clase sea recorrible con un ForEach? Implementas el Interfaz. El tema de las interfaces, cuando os lo introdujo, os lo dije, es súper importante en la informática actual. Hace 20 años no se ha hablado tanto de ello, pero en las últimas décadas cada vez es más importante. O sea, es una manera muy cómoda y muy interesante de poder definir una función que haga algo sin aclarar, sin concretar sobre qué lo va a hacer. O sea, yo quiero hacer un recorrido que me haga no sé qué cálculo. ¿Sobre qué? Pues sobre cualquier cosa que sea convertible en un número. Me da igual que sean w, que sean ints, que sean no sé qué. Mientras se pueda convertir en un número me vale. Vale, pues lo hace sobre un Interfaz. Es la idea. O sea, siempre que pueda moderar un comportamiento con un Interfaz, como el de iterable, pues Java define su propia estructura ForEach sobre cualquier clase que tenga ese comportamiento. Y luego tú, como programador, te lo apone fácil, porque solo tienes que implementar ese Interfaz bien, claro. Tienes que implementarlo bien y que funcione, para que tu clase cumpla el requisito y, por tanto, sea utilitable en un Interfaz. Bueno, pues las clases de ArrayList y todas las de Java Colections en general, como veremos, son también recorribles. O sea, se puede recorrer. Si yo aquí deshago un print, por ejemplo, si lo saco a consola, lo voy a sacar sin línea, con espacios así por medio. Pues ahí tengo mi recorrido con espacios por medio. Hago un salto de línea al final y ya está. Bueno. Hay más cositas del ArrayList, pero con saber esto más que suficiente. Y ya la venimos utilizando una temporada, así que realmente esto es como una introducción, entender genericidad para, sobre todo, entender lo que viene después. Y es que en Java Colections hay más clases que el ArrayList. O sea, hemos utilizado ya una, que es quizás la más importante, pero hay otras pocas que también tenemos que conocer, porque van a ser, sobre todo los mapas, también bastante importantes. ¿Vale? ¿Qué es Java Colections? Java Colections es un grupo de clases que están en un paquete, de hecho están todas en java.util. Fijaos que ya hemos utilizado algunas que nos han venido por aquí en java.util. ArrayList y Vector están dentro de lo que se llama Java Colections. Bueno, pues son un grupo de clases que están, de clases y de interfaces que están en ese paquete, que vamos a poder utilizar en nuestros programas. Entonces, la primera, la más importante, ya la conocemos, es ArrayList, pero os voy a presentar al resto de vuestras amigas, al resto de vuestras clases que vamos a utilizar a partir de ahora en otros programas y que vamos a poder hacer cosas más interesantes que las que solo podemos hacer con ArrayList. La primera es una amiga bastante, un poco, de momento poco importante, pero hay que conocer, hay que apreciar a todos, ¿vale? Los importantes y los no importantes, ¿no? Hay que querer a todo el mundo, más o menos, a algunos más y a otros menos. Bueno, pues LinkedList. LinkedList es igual que un ArrayList. Igual quiero decir que se comporta igual, ¿vale? Aquí yo que es String, LinkedList de Peris, New LinkedList. Y si os ponéis a hacer cosas, no voy a enrollarme mucho, porque de momento no merece la pena insistir, en programación 3 volveremos, si alguno ya lo habéis, ya habéis sufrido un poquito programación 3, os acordaréis, que LinkedList tiene algunas diferencias de implementación. No se implementa igual que un ArrayList, pero funciona igual que un ArrayList. ¿Vale? Tengo por aquí un dibujito, si queréis poder entender esa diferencia, aunque no me preocupa demasiado en programación 2, como os digo. En el Array tenemos una estructura secuencial en memoria, donde cada elemento está indexado, y como os he dicho antes, no se puede ni borrar ni insertar, ¿no? Todo es fijo a priori, y además no podemos meter casillas nuevas, ni sacar casillas de donde ya estaban. En el ArrayList tenemos un poco lo mismo, pero puede crecer, y se puede insertar y se puede borrar, lo que hemos comentado, que aquí sí que podemos meter elementos, sacar elementos, o podemos hacer que crezca indefinidamente, sin necesidad de tener un tamaño a priori. Y el LinkerList, como ahí todavía esta diapositiva la hice antes de ayer, ya tengo un poco a medias. El LinkerList es un poco más lío, y es que internamente en memoria no hay relación de secuencialidad entre los elementos. O sea, así como el ArrayList, y por eso se llama ArrayList, lo que tiene es un Array de referencias, y diréis, oye Andoni, si tiene un Array, ¿cómo es que crece? Bueno, pues ¿por qué hace tan más? Vale, tú vas mediendo cosas y cuando no le caben, crea un Array más grande. Eso es lo que hace el ArrayList, pero lo hace sin que tú te enteres. Con lo cual, está funcionando, no hace falta que sepas cómo, lo está haciendo bien. La otra forma en la que utiliza LinkerList es que se monta un lío para hacer referencias entre los elementos. Por eso se llama lista enlazada, que es el significado en castellano de link. O sea, cada elemento se enlaza con el siguiente y de hecho también con el anterior. De manera que lo que tenemos aquí es un lío y solo son cuatro elementos. Tenemos una referencia entre el primer elemento es este, el siguiente elemento es este, el segundo elemento es este, el tercer elemento es este, y vamos pasando por referencias. En la práctica, se usan igual, funcionan distinto en cuanto a eficiencia, porque claro, no es lo mismo tener una estructura de estas y tener una estructura de estas, dependiendo de lo que quieras hacer. En general podemos utilizar un ArrayList y olvidarnos de la LinkerList. Para algunas pocas cosas, y esas pocas cosas suelen tener que ver con pilas y con colas, suelen tener que ver con meter al principio y al final. O sea, si queréis una estructura lineal solo para trabajar al principio y al final, no vais a meter por medio, entonces es más conveniente utilizar un LinkerList que una ArrayList. Si queréis ya utilizarlo en este curso, fenomenal, ¿vale? Veréis que funcionan igual, tienen Get, Set, Remove, tienen los mismos métodos, simplemente su implementación es extinta. Es un poco más eficiente la implementación. Si solo vas a hacer inserciones y borrados al final, en el LinkerList. Pero para todo lo demás es más eficiente el ArrayList. Porque cualquier cosa, las búsquedas que hemos dicho, no el Contains, aquí es mucho más lío. Porque aquí es sencillo, vas recorriendo el ArrayList y ya lo tienes. Aquí imaginaos el lío que tienes que montar. Es este, no, espera que voy al siguiente. Es este, no, espera que voy al siguiente. Es este, no, espera que voy al siguiente. O sea, ir al siguiente es bastante más costoso en un LinkerList. Y es súper sencillo en un ArrayList porque esto es como contiguidad en memoria. Veis que esto está cerrado en memoria y esto sin embargo está abierto. Que es la otra diferencia importante entre un LinkerList y un ArrayList. Esto necesita una estructura de memoria toda seguida. Si tuvieras suficiente memoria, pero no tienes la suficiente memoria salida, un ArrayList no te cabe. Sin embargo, un LinkerList te cabe hasta el último agotamiento del último byte de tu memoria. Porque cada nodo está en un sitio, ¿vale? Puedes ir creando elementos, igual creando los elementos independientemente de dónde. Pero bueno, como sigo esto... Está bien saberlo. Para programación 3 os va a ser útil. Pero en programación 2 simplemente saber que la LinkerList es igual que la ArrayList. Funciona igual. Aunque simplemente distinto. Y esta es una de las cosas bonitas en la orientación a objetos que te puedes obviar la implementación. No sé cómo está implementado ni tengo por qué saberlo. ¿Vale? Funciona igual. Es más interesante lo que viene a continuación. Vamos con los sets y los mapas. Los conjuntos y los mapas. Se debería sonar, ¿no? Algunos, si ya habéis intentado seguir la asignatura de los anteriores. Aviso un poco de... Aviso a navegantes de las cosas que van a ser interesantes aquí. Los sets. Es una estructura que vamos a utilizar muy poco en la vida real. Porque es tan específica que sólo cuando tengamos un caso específico nos va a venir bien. ¿Sí? Sin embargo, son la base de los mapas. Y los mapas son súper útiles en la vida real. Así que es importante entender el set sobre todo para entender luego lo que vendrá después que son los mapas. Vamos primero con los sets. Has set, ¿no? Fijaos que de nuevo hay que hacer import. Y de nuevo está en útil. De hecho, si sabéis que vais a hacer un programa con mucha java collection. Podéis directamente ir aquí arriba y decir, venga, java.util.asterisco. Y así tengo todas esas java collections a mi disposición. O sea, si vas a hacer una clase que tenga mucho uso de java collections, pues está bien java.util.asterisco. Y ya vais a poder utilizar todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora sin necesidad de nuevos imports. Hay algunos, bueno, hay muchos profesionales y teóricos de la programación que no recomiendan nada este poner el import con asterisco. Porque es como una manera de decir, bueno, importas todo, pero, joder, ¿qué estás usando exactamente? Bueno, estamos aprendiendo, no pasa nada, ¿vale? Que sepáis que hay algunos que no lo recomiendan. Pero se puede poner asterisco técnicamente en el import. De nuevo, hasset y triset, que son nuestros dos sets, son genéricos. ¿Qué tenemos que poner ahí? Lo que sea que queramos meter en los sets. Voy a jugar un rato con strings, ¿vale? Luego volvemos a jugar con pelis. No sé si me dará tiempo hoy, pero si no, el día que viene volvemos a jugar con pelis. Entonces tengo un conjunto de strings de tipo has o un conjunto de strings de tipo tri. Llamamos a las variables como queráis, set h. De nuevo, aquí podemos poner o no poner el tipo en la inicialización. Solo hay que ponerlo de forma obligatoria en la declaración. Y set t. ¿Sí? Vale, para probarlos vamos a hacernos una... Aquí vamos a crearnos un ejemplo de pelis. Imaginaos que nos ha contratado PricewaterhouseCoopers para hacer el recuento de votos de la peli, mejor peli de los Oscars, ¿vale? Entonces me vienen un montón de sobres que son los que tengo que ver si la peli ha ganado, qué peli es, etc. Obviamente no voy a hacerlo con un ejemplo realista de, yo que sé, 200 votos. Entonces lo voy a hacer con unos cuantos votos sencillos. Y para eso, como lo más fácil cuando lleguemos a ficheros, pues lo leeremos en fichero. Pero ahora lo vamos a crear en memoria, así en plan de juguete. Y voy a crearme un array de strings, ¿vale? Que es lo más fácil de crear en sintaxis en Java. Como la sintaxis de strings tiene esta facilidad de decir un array de strings, yo que sé, pelis. Bueno, array de pelis. Igual a llave, cierro llave, punto y coma, y aquí entre las llaves le meto una lista de strings separada por comas, ¿no? Esta es una facilidad sintáctica que está solo para los arrays. No puedo hacer una array list, un hasset o un triset con esa sintaxis. Solo lo puedo hacer para los arrays. Y aquí puedes meter las que queráis. Meter unas cuantos votos, sabiendo además que los votos se pueden repetir. ¿No? O sea, dos personas extiendas pueden votar a la misma peli, ¿no? Eh... Bueno, estoy poniendo los que son más cortos, ¿no? Yo que sé. Drive my car. Otra vez coda. No mires arriba. Bueno, poned las que queráis. Poned unas pocas para jugar con ellas. 7, 8, 10. Tampoco falta que pongamos más. Creo que algunas se repitan, ¿vale? Para ver lo que pasa. Voy a poner otro Belfast para que se repita alguna otra también. Vamos a censurarle a Will Smith y no le vamos a poner. Y... Vamos a meter las pelis en los conjuntos, ¿vale? A ver qué pasa. Entonces, pues por ejemplo voy a recorrer la array de arriba y voy a meter cada una de las pelis en la array de arriba en cada uno de los conjuntos. Van a funcionar un poquito distinto. Por eso vamos a probarlos dos a la vez. SetH. Add. Los conjuntos van a tener... Vamos a ver bastante menos funcionalidad que los ArrayList. Son estructuras también lineales. Y se pueden hacer, pues... Añadir. Se puede añadir. Hombre, si no pudiéramos añadir una estructura de datos nos valdría para poco, ¿no? Pero ya vais a ver que no se puede hacer mucho más que añadir. O sea, en el ArrayList teníamos toda la saga. Aquí vamos a tener solo unas poquitas cosas. Vale, entonces, ¿qué he hecho con esto? He cogido esas pelis de ejemplo, que de momento son strings para trabajar con cosas más fáciles. Luego lo haremos con pelis y llevemos los cambios. Entonces tengo un conjunto basado en hash de pelis de strings. Y otro conjunto basado en tris de strings. Vamos a visualizarlos, a ver qué pasa. Veis que el toString también está bien definido para los ArrayList. Y está igualmente bien definido para los conjuntos. Tanto sean de tipo set, de tipo hash, como de tipo tree. Y aquí vemos una cosa directa, ¿no? ¿Qué vemos? Tienen las mismas pelis, ¿no? Los mismos strings. ¿Qué cosas vemos aquí? Interesantes. ¿Qué strings hay de todos los que hemos metido? ¿Están todos los que hemos metido? Sí, pero... ¿Qué pasa con las repeticiones? No están con repetición. Bueno, eso es un conjunto. De hecho, la definición matemática del conjunto es esta. Hay elementos en el conjunto, existen o no existen, pero no pueden existir varias veces. ¿Vale? O sea, es una estructura de datos lineal en la que... No hay repetición. Fijaos que esto en los ArrayList no pasa. ¿Vale? En los ArrayList metes un elemento varias veces y ahí está varias veces. En los sets no. Lo he metido varias veces, pero se ha quedado solo uno. Solo hay un coda, solo hay un belgastro. ¿Vale? Vale, esa es la primera diferencia importante de los sets con respecto a la lista que conocemos hasta ahora, que es con diferencia a la estructura más utilizada. Yo os decía que los sets en la vida real y en la vida práctica no muchas veces son necesarios. ¿Qué más diferencias? Aquí parece que hay posición, ¿no? Porque estamos viendo esto y parece como que vale, pues, esto es belpas, que es la posición cero, con la posición uno, con la posición dos. Pero eso no lo parece. ¿Por qué? Porque si intentamos cogerlo... Imagínate que quieres sacar el primer elemento del conjunto H. Bueno, pues poner esto y buscar un método en el que cojas el primer elemento. No lo vamos a encontrar. No hay idea. ¿Por qué? Porque los conjuntos no tienen posición. Y esto es súper real. ¿Cómo que no tienen posición? En alguna posición tienen que estar. Y de hecho está. Porque cuando lo sacamos a pantalla está. Pero esa posición es como sólo de recorrido. Es decir, se pueden recorrer. Y como se pueden recorrer se pueden visualizar en pantalla. Pero no se pueden sacar de forma directa. O sea, tú no puedes ir al elemento tres y cogerlo. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Que es un poco antinatural, ¿no? Es un poco antiintuitivo. ¿No puedes ir al elemento tres y cogerlo? No. O sea, no puedes coger elementos sueltos en un conjunto. Puedes recorrerlos todos. Pero no puedes cogerlos sueltos. Y desde luego no los puedes coger por posición. ¿Sí? ¿Y entonces para qué me vale? Porque lo que sí puedes hacer es consultar si está o no está. O sea, digamos que ese get se sustituye por está. Pero no sé dónde. Pero sí, si es está o no está. ¿Veis la diferencia? O sea, no puedo hacer aquí un get1. Pero sí se puede hacer un contains coda. Fijaos, o sea, por decirlo así, tiene contains pero no tiene indexOf. Fijaos con esto en el análisis que se puede ver si no está contenido y además se puede ver en qué posición está. Aquí se puede ver si está contenido pero no en qué posición está. Porque no hay posiciones. Es como si no hubiera índice. Tanto sea de tri como sea de más. Vale, da igual. Pues sí, está, está correcto. Si buscas una peli que no está, te va a decir no, no está, false. ¿Qué ventaja tiene esto de no tener índice? Que al no tener índice, la búsqueda es mucho más rápida. O sea, así como buscar antes coda en una lista, lo que hacía Java internamente era comparo con el primero, comparo con el segundo, comparo con el tercero y es ésta que lo encuentre. De momento, creedme, en un set eso es instantáneo. ¿Por qué? Por la manera que está implementado. O sea, pierde el concepto de posición a cambio de ganar rapidez de búsqueda. Entonces un set es inmediato si es un hasset y casi inmediato si es un triset. ¿A qué es inmediato? A buscarte un elemento determinado. Por el valor del elemento, no por la posición en la que está. Porque no tiene posición. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Y diréis, ¿para qué vale? Cuarto. Aquí no está valiendo para saber qué películas están votadas. De una manera muy rápida serán las películas votadas. Probablemente no sé más. No sé en qué orden. No sé cuántos votos. No. Por eso digo que el set en la práctica se utiliza poco. ¿Sí? Vale, entonces no tiene repetición. Y no tiene índices o posiciones. La consulta es rápida. O sea, sí tiene consulta. De está, no está. Y es muy rápida. ¿Y qué otra diferencia veis ahora entre los dos? Entre el hasset y el triset. ¿Alguno de los dos tiene un comportamiento reconocible en el orden en el que salen los elementos cuando lo visualizamos en consola? Segundo, ¿no? ¿Qué comportamiento reconocible en el segundo? En el triset. B, C, D, C, R, U, M. Están en el orden alfabético. Lo que pasa es que sólo están en el orden alfabético no es el triset. Y esa es la minúscula diferencia que hay entre trisets y hasets. Es un poco más rápido el hasset, pero ordena el triset. Y el hasset no ordena. No ordena, quiero decir, que el orden en el que os salga en la primera línea es completamente indescriptible. O sea, sólo cambiando una vocal que cambia de sitio. ¿Por qué? Por cómo funciona internamente el hasset. Lo vamos a comentar la semana que viene. Pero, de momento, es como... O sea, la clave a saber aquí es que no hay orden en un hasset. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el orden, cómo mete las cosas en un hasset, en una tabla has-hab. Tiene que ver con el código de las. ¿Sí? Entonces, si queremos orden, triset. Si no necesitamos orden, hasset. Siempre es un poco más rápido el has que el triset. Por la manera que se han introducido. ¿Vale? ¿Necesitas que las películas se puedan mistar de forma banal alfabéticamente? Pues entonces usas un triset. No lo necesitas, usas un hasset. ¿Vale? Muy habitualmente no necesitaremos el orden cuando utilicemos un set. Ni cuando utilicemos un mapa. Es muy habitual no necesitar el orden. O sea, es muy habitual utilizar hash. Si me preguntáis, ¿cuál se usa más en la vida real? Hash. O sea, hash se usa nueve veces de cada diez. Y una vez de cada diez utilizas tris. Más o menos. Estoy haciendo una estadística un poco intuitiva, ¿eh? De mi experiencia. Obviamente. Supongo que habrá alguna. Nunca he consultado. Pero habrá alguna estadística. Ok. ¿Qué más se puede hacer con un set? No mucho más. Se puede añadir. Se puede consultar y se puede borrar. O sea, yo sí que puedo ir a un set y quitar. Set. Remove. Fijaos de nuevo que no hay posición. No hay un remove index. Porque no hay posiciones en el set. Pero sí hay un remove valor. Object, ¿no? Entonces sí le puedo decir quítame. Yo que sé. Belfast. Y si vuelvo a visualizar set T. Pues está set T sin Belfast. Característica del set. Que hay pocas operaciones. Pero todas son muy rápidas. Contains es muy rápido. Remove es muy rápido. Alt es muy rápido. Nada tarda tiempo en un set. Es muy rápido todo. O sea, está optimizado para la velocidad. No optimizado para la posición. Por eso pierde la posición a cambio de ganar velocidad. ¿Vale? Con esto podríamos pasar a mapas. Pero antes voy a comentar otra cosa importante. ¿Qué necesita un triset? O sea, ¿qué necesita la clase que pongamos en un triset? ¿Y qué necesita la clase que pongamos en un hasset? Preguntaos siempre esto, ¿eh? Porque parece que el triset es tan fácil de utilizar y el hasset es tan fácil de utilizar. Y lo mismo con el mapa. Me parece que todo vale. Todo vale con un par de condiciones. Vamos a empezar con algo fácil. Triset. ¿Qué hace el triset? Ordena, ¿no? ¿Cualquier clase se puede ordenar? ¿Por qué? ¿Por qué te comentamos esto hace unos días? No, porque no todas las cosas son comparables con todas, ¿no? De hecho, probar. Point no es ordenable, ¿no? ¿Veis lo que ha pasado? ¿Por qué me ha dado un error de ejecución? ¿Qué es la clase excepción? ¿Y qué es la clase excepción? ¿Y no puede ser convertido a comparido? Como internamente ordena, para ordenar necesito comparar. No se puede ordenar sin poder comparar. ¿Y con un punto no se puede comparar con otro? Porque no son comparables unidimensionalmente. 2, 3 y 4, 3. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es mayor? Ni idea. Pues, se puede definir, pero no va a funcionar. ¿Cuál es la limitación para hacer un preset? El tipo de datos del cual hagamos la clase contenedora, del cual hagamos la colección de presets que queramos definir. Implemente comparables. String implementa comparables. Los strings son ordenables. Por eso funciona todo. Point no implementa comparables. Point no va a funcionar. ¿Sí? Pues, restricción para los presets. Simplemente comparables. Que sea ordenable. Porque el preset va a ordenar. Y tiene que ser ordenable. Y para ser ordenable, Java tiene una interfaz que es comparables. ¿Quieres meter una clase en un preset? Fenomenal. Pero que implemente comparables. ¿Qué tendrá que implementar? Comptecho. O sea, tendrá que ser capaz de decirte este objeto con respecto a este es menor y entonces se vuelve un negativo. Mayor y entonces se vuelve un positivo. Igual y entonces se vuelve cero. Si consigues definir eso, tu clase, enhorabuena, puede utilizarse en un dísel. ¿Vale? Tiene que ser comparable para poder ser ordenable. O sea, la ordenación y la comparación van de la mano. Podría haber un interfaz ordenable, pero realmente, o sea, sortable, ¿no? Pero realmente son lo mismo. O sea, cuando decimos ordenable estamos haciendo comparable y interfaz en Java es comparable. Lo hemos implementado una vez. Lo hemos implementado una vez y lo implementaremos el próximo día, ¿eh? Para utilizar page. Eh... Con el stream no hace falta, luego el stream nos va. Eh... Entonces, aquí si queréis voy a poner un comentario en estas dos líneas, esto no se puede hacer. Os dejo muchos de estos comentarios porque es código intentando entender Java, ¿vale? Normalmente esto en un código normal pues no deja que esté mogollón, pero como estamos intentando aprender, pues dejo estos comentarios para acordarnos por qué hemos llevado a las cosas. Eh... Vale. Decía en las condiciones el Triset. Solo tiene esa. ¿Vale? Compresear comparable me vale. Lo que va a hacer internamente el Triset es ordenarlo, como no se ha pasado antes con los Peggy, con esos Tris, que sí que son comparables. Hasset. Es un poco más raro el Hasset, así que esto os lo tengo que contar y de momento nos lo tenemos que creer. Hay una cosa que sí es lógica y es que necesita equals. Y esto sí es lógico, ¿no? Porque... ¿Cómo sabe el Hasset que Kodai ya estaba y entonces no lo añade otra vez más? porque revisa que no sea igual a alguna de las que ya existen. Entonces, si es igual, la mete. Si no es igual, la mete. Si sí es igual, no la mete. Entonces, que equals lo necesita sí o sí. Pero esta cosa extraña que pasa adentro para que este orden sea raro y no tengamos muy claro por qué se ordena así, es algo que se llama HashCode. Entonces, necesitas definir un equals y necesitas definir un código hash. Esto es tan importante en informática, chicos, que los diseñadores de Java lo pusieron al máximo nivel de importancia que se puede poner algo en la clase de objeto. O sea, toda clase de Java potencialmente puede estar en un Hasset porque toda clase de Java tiene HashCode. Lo que sí a veces tendremos que hacer es redefinirlo. ¿Vale? Porque el HashCode de object probablemente no te sirva igual que el equals de object probablemente no te sirva. ¿Vale? Entonces, muy habitualmente si hacemos una clase y queremos que esa clase se pueda meter en un hash, no solo tendremos que definir equals, sino que tendremos que definir HashCode. Y os he señalado de otro comentario tienen que ser coherentes. El HashCode y el equals. Comentaremos esto la semana que viene cuando hablemos un poquito de qué es una tabla Has y por qué funciona una tabla Has como funciona. De momento, quedamos con la idea de que si quieres hacer un HasSet tienes que implementar equals y HashCode y si quieres hacer un Triset tienes que implementar con Paribon. ¿Vale? Bueno, pues con esto es suficiente para los sets. Como os decía, los sets no los vamos a utilizar mucho. Pero, son la base de los maps. Y los maps sí los vamos a utilizar mucho. ¿Vale? Es un mapa. ¿Suena a un mapa? Es como definir un mapa. O un diccionario que es otro nombre que en que en programación, en informática se suele dar a los mapas. ¿Cómo paso diccionarios? Me suena, creo, como para buscar, eh, o sea, probablemente también una cosa, pero... ¿Vale? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de cosa? O sea, tú tienes una cosa y quieres buscarla. ¿Por qué es un diccionario? El concepto de diccionario es más, bueno, que en vuestra generación habéis utilizado mucho menos los diccionarios, ¿no? Pero, ¿qué haces en un diccionario? Buscas un significado ¿buscando qué? Una palabra, ¿no? O sea, buscas una palabra y te da su significado. Entonces, efectivamente, buscas algo, un mapa es un sitio en el que buscas cosas. Entonces, es un mapa. Utilizando una llave, que es la palabra, para conseguir un valor, que es la definición. ¿Sí? O sea, lo importante para la búsqueda es la llave, que en los mapas se llama clave, key. En inglés, clave, llave. En castellano se suele gritar clave cuando hablamos de búsqueda de informática, pero hablamos un poco del mismo concepto. y esa llave me permite encontrar un tesor. ¿Vale? Que es, en el caso del diccionario, un significado de una palabra. Pero en nuestro caso, decías, ¿de qué tipo? Lo que queramos. Entonces, lo que es un mapa, teóricamente hablando, es una colección de emparejamientos clave-valor. palabra, palabra, definición, clave-palabra, valor-definición. Palabra-definición, 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 eso es un mapa. Ahora, queremos utilizar enteros y strings. Pues string, entero-string, 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 ¿vale? Un mapa que nos permite definir cualquier asociación de clave con cualquier tipo de valor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, si queremos no solo tener películas, sino contarlas, podríamos decir, vale, pues asocio a cada clave película un valor con T. Tengo Belfast 2, Coda 3, la que sea 1, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a utilizar como queramos. Cualquier clave, cualquier valor. ¿Quiero hacerlo al revés? ¿Con T o película? Pues puedo. Pero hay una limitación. Para poder buscar rápido, porque esta es una estructura que lo que pretende es buscar rápido, para buscar ya tenemos el ArrayLix, ¿vale? Podría que se pueda hacer esto con un ArrayLix, sí. Pero lo quiero hacer rápido. ¿Y qué os he dicho? Que el set funciona rápido. ¿Qué hace el mapa? Utiliza el set. Y dice, tengo un conjunto de claves, un set de claves, y asocia cada clave, un valor. Voy a enseñar gráficamente que siempre muchos tenemos pensamiento visual, ¿no? Y nos ayuda visualizar las cosas. Esto es un set, una serie de elementos un poco caóticos, que tienen orden alfabético, orden de comparación, el que sea, si es un tree, y ningún orden si es un hash. Bueno, pues un mapa es un set, lo que os he dicho, los mapas se construyen con sets, ¿vale? Y también vamos a poder tener hash maps, y tree maps. Si es un set de hash, es un hash map, si es un set ordenado, es un tree map. Y cada clave, se va a asociar a un valor, solo a uno. Eso sí, esto es cualquier tipo, y esto es cualquier tipo. Restricciones, las que tenga el set. Quiere hacer un tree map, solo puede hacer claves que sean comparables. ¿Veis la idea? Quiere hacer un hash map, solo puede hacer claves que tengan equals y tengan hash code. Pero en cualquier caso, la limitación fundamental es, esto no se puede repetir. O sea, para poder buscar rápido, si yo busco la palabra mesa, solo tiene que haber una palabra mesa. Porque si hay siete palabras mesa, ¿cuál encuentro? ¿Sí? Entonces es la misma limitación que si no hay repetición en el set, también ocurre en el mapa. Puede hacer un mapa de cualquier cosa. Pero la restricción fundamental es que solo puede haber una entrada para cada cosa. Entonces, si meto las películas aquí, en el mapa este, vale, pero solo voy a tener una vez la película Koda. ¿Qué le asocio a lo que me dé la gana? Y aquí puedo poner un array list, porque voy a poder confinar unas estructuras con otras. Y digo, no, es que quiero Koda, pero quiero saber todos los jueces que la han votado. Vale, pues me asocio Koda para la lista de jueces que han votado a Koda. No, quiero saber solo el conteo. Pues asocio Koda a un encero, a un contador. Quiero saber los minutos de duración de la película. Asocio Koda a un encero, minutos de duración. Quiero saber todos los detalles. Pues asocio Koda a un objeto que guarde todos los detalles. O sea, aquí defino los valores que me dé la mano. La clave es la clave es la clave. La key. La clave es esto, que es por lo que busco. ¿Y qué característica tiene lo que busco? Que sea uno. Por eso todos tenemos DNI, chicos. ¿Por qué tenemos todos DNI? Porque es una manera que ha buscado el Estado, no solo nuestro, todos, para identificarnos sin cometer errores. Es una manera en la que entran en un mapa y dicen, DNI, 30, 28, 33, no sé cuánto. Flash. Se encuentran y de ahí sacan todos tus valores. Porque aquí tienen una cosa muy grande en la que guardan todo el resto de tu información. Depende de la compañía, algunos guardan más y algunos guardan menos. Google sabe un montón, Telefónica sabe un poco menos, la Policía Nacional sabe algunas otras cosas. Cada uno aquí sabe lo que sabe. Cada uno tiene su mapa. Pero la clave de todos esos mapas es la misma. Es nuestro DNI, nuestro correo electrónico, nuestro identificador, nuestro NIC en algunas webs. Esto a lo que llamamos clave identificador es efectivamente lo esencial para poder definir un mapa. Entonces, cuando definamos estructuras de este tipo, lo primero que tenemos que pensar es qué nos caracteriza, qué nos identifica de forma única al elemento o al valor que queremos guardar. Y con eso definimos las claves. Muy habitualmente las claves serán strings o serán enteros. La mayor parte de las veces que hagamos un mapa entraremos aquí con un int, un integer o entraremos aquí con un string. ¿Vale? Como hemos dicho antes en genericidad, cualquier objeto vale. Tiene que ser objeto int no, pero sin tener sí. Double no, pero double con mayúscula sí. Ahora, la mayor parte de las veces como os digo, será un int o un string. Y fijaos en la vida real. La mayor parte de las claves que tenemos son un strings o en todo caso son enteros. El típico sitio en el que te dicen tener ese cliente 0, 3, 7, 28. Pues esa es tu clave en ese sistema. Ese sistema lo tienen identificado en un mapa de claves donde tu identificador único es el 0, 3, 7, 28. ¿Sí? Ok. Veis que el mapa tiene una diferencia sustancial con respecto a las estructuras que hemos comentado hasta ahora. Que es que tiene dos cosas en lugar de una. por eso al definirlo ya acabo. Hasmap igual que había un hasset pero ya no defino solo una cosa entre los paréntesis angulares entre el menor y el mayor. Defino dos. ¿Qué es la clave? ¿Qué es el valor? Entonces, aquí ya depende de cada caso. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer? ¿Contadores de cuántas veces se ha votado a cada peli? La clave es la peli o sea un string. El valor es un entero o sea un entero. Esto podría ser por ejemplo mapa de votos de tipo hash. De nuevo aquí se puede poner solo el menor mayor o se pueden poner de nuevo y se pueden repetir los. ¿Vale? con el interior del trimap lo mismo. Trimap string integer e insisto cualquier tipo cualquier tipo prescripciones solo en este. Porque esto es donde va el set. Acordas que un mapa se construye con un set. Entonces si es un hasmap este tipo tiene que tener equals y hashcode. Si es un trimap este tipo tiene que tener tiene que ser comparido. ¿Vale? Entonces os propongo lo voy a dejar ya os propongo que intentéis utilizar mapas porque podéis utilizar los dos a ver que diferencias hay para contar los votos de la regla arriba. ¿Vale? ¿Qué funciones vais a tener que utilizar con un mapa? Cualquiera que sea. Sea hash o sea tri. Dos funciones. Bueno, tres. Put para meter un elemento. Get para sacar el elemento. Y contains para ver si el elemento está o no. Y siempre es fundamental la clave. ¿Vale? Para meter vais a tener que meter clave valor. Para sacar vais a tener que decir la clave porque es como sácame el valor asociado a esta clave. Y para contener vais a tener que decir también la clave. Ese elemento con esta clave está. Eso es un contend. True. ¿Vale? Con solo esas tres cosas a ver si podéis hacer un algoritmo que nos consiga generar contadores para cada una de las películas que tenemos en esa lista de votos. Igual. Y el martes seguimos aquí. Gracias chicos. Buen fin de semana. Buen resto de semana. Esto es todo.